¡Hola amigos! ¿Qué tal? El día de hoy es Navidad y pensé que era un buen momento para hacer este video. Sabemos que como grupo, The Beatles sacaron diversas canciones y discos navideños, hay una gran cantidad de videos en YouTube que nos muestran esto, pero ahora quisiera hablar sobre 6 que ellos realizaron ya como músicos solitarios, así es. 6 melodías que grabaron y cantaron por separado. Sin más, veremos 6 canciones navideñas de The Beatles en solitario. ¡Empecemos! Comenzamos con una canción instrumental. Así es, tenemos a Rudolf The Red Nose The Guy, que salió como cara B de la canción Wonderful Christmas Time, de la cual hablaremos más adelante. Salió en 1979 y sería junto con la anterior canción Grabaciones ya en solitario de Paul, aunque la última agrupación de Wings saliera en los videos promocionales. En la descripción dejaré el link para que veas el video de esta canción, compruebes que es cierto lo que comenté. Es claro que tiene la tonada de la típica Rodolfo el Reno, pero llamada con su título original, que podría traducirse como Rodolfo de la nariz roja al estilo reggae. ¡Claro! Número 6 En el quinto lugar no tenemos a una canción en específico, tenemos a un disco entero. Así es, I Wanna Be Santa Claus es un disco de Ringo Starr, donde agrega villancicos navideños, evidentemente. Fue publicado el 19 de octubre del año 1999. El disco tiene típicas canciones navideñas anglosajonas, pero Ringo también compuso Come On Christmas, Christmas Come On, I Wanna Be Santa Claus, Christmas Eve, The Christmas Dance, Dear Santa, Pax un viscum, Peace be with you. También grabó su propia versión del lado B de Free as a Bird. ¡Exacto! Hablo de Christmas Time is Here Again, que fue acreditada en nombre de los cuatro Beatles como principales compositores. No solo eso, el disco es una maravilla por incluir Winter Wonderland, The Little Drummer Boy, Blue Christmas y White Christmas. Éxitos navideños de renombre. Sin duda, si una excelente navidad quieres tener, este disco debes poner. Número 5 En el cuarto lugar tenemos una de Paul, así es. Es The Christmas Song, Chisnoots Resting on an Open Fire. Un cover realizado por McCartney que originalmente es de Nat King Cole. La canción formó parte de la compilación Holiday Rule. Esta es una versión de Paul con un toque de jazz y más fluida. Es simple pero impactante. El piano se entrelaza cariñosamente con la voz de McCartney y es una adaptación bastante acogedora de este clásico navideño. Otros artistas colaboraron con este disco recopilatorio de canciones decembrinas. Holiday Rule salió el 30 de octubre del 2012, pero nosotros recordamos principalmente este disco por tener esta exquisita canción de Paul. Sin duda, esencial para tu tracklist del 25. Recuerda que podrás encontrar los links en la descripción. Número 4 En el tercer lugar tenemos una canción de George Harrison. Así es, hablamos de Ding Dong Ding Dong, que salió en el año 1974 en su disco Dark Horse. Fue un gran éxito para Harrison, lo cual le sorprendió a él mismo, porque al respecto diría esto. Ding Dong Ding Dong fue lo más rápido que jamás he escrito. Me llevó 3 minutos, excepto que tardé 4 años en mirar la cosa que estaba escrita en la pared de mi casa, antes de darme cuenta de que era una canción exitosa. Me hace reír porque es muy simple. Esa canción me evadió durante 4 años. La pista de acompañamiento se completó a fines de noviembre de 1973, presentando guitarra acústica, piano y batería. Ding Dong Ding Dong fue emitido como sencillo en el Reino Unido el 6 de diciembre de 1974. Demasiado tarde para tener un impacto en el mercado navideño. Así que alcanzó el número 38 y pasó 5 semanas en las listas de popularidad. Sin duda, tiene este estilo típico de George sin dejar atrás lo navideño y el rock. Número 3 Ya mencionada en el puesto número 6, pero ocupando el lugar número 2. Así es, acreditada a Paul McCartney, tenemos a Wonderful Christmas Time, que sería incluida en McCartney 2, disco solitario de Paul que sacaría tras la disolución de Wings. Tras su lanzamiento como sencillo independiente en el Reino Unido, Wonderful Christmas Time alcanzó su punto máximo en el número 6 de la lista de sencillos del Reino Unido, la semana que finalizó el 5 de enero de 1980. En los Estados Unidos, el sencillo alcanzó el puesto número 83. En diciembre de 1984, el sencillo apareció en el número 10 durante dos semanas en la lista de sencillos de Navidad del Billboard. También alcanzó el número 29 en el año 1985. La canción continúa recibiendo un lanzamiento anual, aunque algunos críticos musicales consideran que Wonderful Christmas Time es una de las composiciones mediocres de McCartney. El autor, Robert Rodríguez, escribió sobre esta melodía. Amor o odio Pocas canciones dentro de la obra de McCartney han provocado reacciones tan fuertes. Incluyendo las regalías de las versiones de portada, se estima que McCartney gana 400 mil dólares al año con esta canción, lo que hace que sus ganancias acumuladas superen los 15 millones. Sin duda, un gran tesoro para Paul cada época decembrina. Número 2 Era más que obvio que Happy Christmas, War is Over, iba a ganar el número 1. Es una de las canciones más reconocidas que un Beatle solitario puede tener. Y claro, es de John Lennon junto con su Plastic Ono Band. Pero más que nada, es todo un himno contra la guerra de Vietnam. Por eso sus coros finales, War is Over if you want it, traducido como La guerra ha terminado si tú quieres. Ya sabemos, esta frase y leyenda fue muy distribuida por todos los lugares del mundo. Un cartel blanco publicitario con dicha frase acompañada de un Feliz Navidad por parte de John y Yoko. La frase, I'm so happy Christmas for the yellow and red ones, usó la metáfora de que los amarillos son los vietnamíes y los rojos son los estadounidenses. Lennon y Ono eligieron la Navidad como vehículo para transmitir su propia pub, digo, su mensaje de paz, con una intención antibélica y logrando el éxito merecido. Fue tanta su popularidad que en nuestros tiempos sigue predurando. Es un himno por naturaleza. Tanto así que la cadena musical BH1 realizó una encuesta donde esta canción fue la novena canción más popular dedicadas a la Navidad. Es hoy, más que nunca, una situación donde el mundo está al borde del colapso y muchos países viven la violencia de una auténtica guerra. Donde debemos cantar y pedir a todos, la guerra ha terminado si tú lo quieres. Número 1 Y bien, quiero agradecer a todos los nuevos y viejos suscriptores, a los que han seguido aquí a pesar de todo. Me es impresionante ver cuánto hemos logrado. Les deseo una feliz Navidad. Aprovechen cada día, hora y minuto de las celebraciones decembrinas. No sean como yo que llega a su casa de su abuela a usar su celular mientras está bien arreglada en la esquina de un sillón. No, coman mucho, diviértanse más, pásenla increíble este y todos los días que vengan. Sin más que decir, no olviden suscribirse, darle un gran me gusta al video y compartirlo con todos tus amigos. Comenta tu opinión y tus mejores deseos para todos. Muchas gracias por acompañarnos, espero que tengas una excelente Navidad y nos vemos en la próxima.